Música Música ¿Qué voy a hacer si la marina se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la marina se fue? ¡Hola, mire! ¡Aquí no me lo voy a hacer! ¡Oh! Apenas puedo dormir pensando si era muy bien, joder Música ¿Qué voy a hacer si la marina se fue? ¿Qué voy a hacer si la marina se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De muchas veces, que voy a hacer De muchas veces, que voy a hacer De muchas veces, que voy a hacer Que voy a hacer Y arriba los chicos, ¿cómo vas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los chicos? ¡Voy a dejar así, que te dais la experiencia de rucho! ¡Ay! ¡Que yo no estoy conmigo en raro! ¡Ahora, vamos! ¡Ey! ¡Están tocando los que me robes! ¡Ja! ¡Hadle, pues que vamos a conmigo! ¡Eso es un milito de raza! ¡Bueno, Michael! ¡Es un amor Michael! ¡Suscríbete al canal!